y ahora vamos a continuar con más acción esta vez tenemos a baby love contra sadica luchando para el campeonato extrema femenil de lucha libre clásica quien va a ganar no lo sé esto es lo que vamos a ver esta noche es una actriz de la lucha libre clásica extrema la lucha libre clásica extrema Y aquí viene desde México Baby Love en la mitad de las campeonas de pareja femenil de Lucha Libre Chase. Especialmente considerando lo que esta día ha permitido a esta industria durante los años. Por décadas, Thanksgiving ha sido considerado una de las grandes nights de la entretenencia y la tradición continúa hoy en día. Uno de los mejores competidores en la división de las mujeres. Y aquí viene nuestra campeona extrema femenil de Lucha Libre Classic. La mujer más extrema de AVI Universe y alrededor del mundo, Zalika. La Zalika le encanta este campeonato. ¿Qué piensas de la scuola? ¿Qué piensas perciaje en las dos? Quiero sentir honrado, Cole. Tendremos una cuenta de una de las transformaciones más prestigiosas en la calendaria de la categoría de la entretenencia. ¡Suscríbete al canal! 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 contra el partido salica, regresa ritratando la dominada salica lo creo que va a ganar ahora mismo pero lo creo que es muy rompo ahí buena reversa lastimando las piernas desde la favora los dos se lastimaron contra el ataque a Sarika reversa buena reversa durante las vueltas que le estaba dando Baby Love no es bueno de todo el pendulon backbreaker stretch heads out of the ring what's next oh Oh, buena reversa. Oh, contra ataca. Una reversa otra vez y... Boom. Oh, contra ataca. She returns the favor there. The springboard attack fails to land. Absolutely no telling what's underneath the ring tonight. Oh, good. Oh, shit. Oh, shit. Standing Spanish Fly, are you kidding me? Incredible. Uh-huh. She didn't hold up there. And each of these lethal maneuvers have got to be taken a toll. She's back in under the ropes. Vuelve y la mete dentro de ring. Agarra la silla. Y entra, pero... Rinko... Y fallo totalmente. Ahí. Levanto tiempo para tocar a Sadika. Buena combinación. Y así viene... Un movimiento final. Lucifijo. Un bombazo. Y ahí la plancha. Señoras y señores. Una. Dos. Wow. Tenemos una nueva campeona. y su nombre es baby no sabe ser repetición de esta lucha gracias por ver y disfrutar de esta lucha señoras y señores por favor guste comente comparta suscríbase a nuestro canal aquí en youtube al día y unidos y pueden ver como ganó baby love en esta lucha y lucha libre classic extreme women's champion babe be love a victory worthy of a new champion people are going to be talking about this match for a long time coming talking about where they were when the title changed hands yeah and we had the distinct pleasure of having the best seats in the house gentlemen gracias por ver y disfrutar esta lucha vamos a continuar con más acción aquí en lucha libre classic